¡Hola, hola, hola, hola! Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La tumba que ella te llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Hola, hola, hola, hola! Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Hola, hola, 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 hola! Escucha usted la esencia del guaguanco ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola Escuchalo, escuchalo, que es sabroso, me rezan los blancas aquí pa' que los voces. Escuchalo, escuchalo, que es sabroso, me rezan los blancas. Escuchalo, escuchalo, que es sabroso, me rezan los blancas. Escuchalo, escuchalo, que es sabroso, me rezan los blancas. Escuchalo, escuchalo, que es sabroso, me rezan los blancas. Escucho usted, la licencia del guaguaco Y mira cómo baila y cómo baila el cachoyito Se canta un quechito un poco negro Escucho usted, la licencia del guaguaco Oye, rojando, ¿qué le estás tocando? Suena, mi guaguaco negro Escucho usted, la licencia del guaguaco Pero que bien, pero que bien y sabroso Se baila y queda como la dimensión Escucho usted, la licencia del guaguaco Oye, rojando, ¿qué le estás tocando? Baila, mi guaguaco negro Escucho usted, la licencia del guaguaco Escucha bien, escucha bien, qué sabroso Yo te lo traigo aquí pa' que lo bote Escucho usted, la licencia del guaguaco Pero que bien, pero que bien y sabroso Se baila y queda como la comisión Escucho usted, la licencia del guaguaco 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 Escucha bien, pero que bien, pero que bien Gracias.